Buenas tardes a las compañeras, compañeros, jóvenes, la verdad que para nosotros, a la Básica de la Perón, me gusta hacer una alegría tener a Pablo Grasso, nuestro futuro gobernador de la provincia de Santa Cruz, que nos está visitando en la Cuerca, hoy estuvo en el 28 de noviembre, hoy está en la Básica de la Perón y después vamos a visitar en distintos lugares, visitando y saludando a vecinos, acá estamos en esta mesa con la Patricia, que está conmigo, el presidente de la Básica, José Díaz, y compañero y compañera vecino, integrante de esta Básica, la verdad que para nosotros es un orgullo, un placer tener un compañero desde octubre, con la posibilidad hoy de Pablo llegar a la Gobernación, mañana seguramente va a ser el plato fuerte, donde se convoca a las 19 horas al acto, en el gimnasio de Luz y Fuerza, y el otro día estábamos mirando los videos de todos los actos que viene haciendo Pablo Grasso en la provincia de Santa Cruz, y comparábamos cómo se dirigía cada uno a los vecinos, a los vecinos de esas localidades, de esas ciudades, tanto con Belloni, con los radicales, con Vidal, y la verdad, una sorpresa grande, le tengo que decir Pablo y a todos mis vecinos, le decía que es una reunión que tuvimos en jueves, yo tengo 67 años, difícilmente ya estará, yo me emociono con los discursos, con las cosas que se dicen, y sí, la verdad me emocioné muchísimo, ¿por qué? Porque Pablo se dirigía a los vecinos, a la gente, con esa fuerza, pero fundamentalmente con ese sentimiento dirigido a cada uno, a los vecinos, a los niños, a los jóvenes, a los grandes, a la tercera edad, con ese compromiso, ese sentimiento que uno veía que él se expresaba lo que sentía, y cómo lo iba a resolver, uno veía que no son aquellos compañeros que hablan todo un discurso de profesional, de tanto estudiando discurso, pero contenido de vacío, perdón, y esto no ha sido absolutamente nada, esa es la diferencia. Entonces me hacía acordar, Pablo, sinceramente me hacía acordar de dos grandes líderes que tuvo Santa Cruz, uno está en el cielo, el otro está vivo. Me hacía acordar de Arturo Antonio Pulisciani, que tuve la oportunidad de correr con él muchas veces en la provincia, de cómo se dirigía y ese sentimiento y ese compromiso que asumía con la gente, vos te daba cuenta que estaba diciendo lo que sentía, lo que él creía, no buscando palabras bonitas que te suena bien en el oído, pero que no te deja nada. Es lo que yo veo hoy vos, Pablo, y también me hacía acordar del compañero Néstor Kirchner, cuando recién comenzaba, cómo se fue formando y cómo se fue formando. A veces se está caminando, pero la forma que está planteando las cosas, la forma que sentí, yo le decía a Patricia, vamos a tener dirigentes por muchos años y una calidad de dirigente humanitaria fundamentalmente, porque para hacer discurso y bonito y que le suena la vida a la gente, que después no se resuelve nada, se puede hacer, y eso es lo que veo que no es tu estilo, sino justamente lo que sentí, lo que lleva en el alma, y esto es lo que percibe la gente. Uno miraba a esa gente que estaba escuchando y veía esa emoción de escucharte a esa gente, porque veía que vos le estabas hablando con el corazón, que le estabas hablando con el sentimiento, que estabas hablando con el alma, que estabas hablando de ese compromiso de transformar la provincia, como transformaste el río gallego, y sé que lo va a hacer, redoblen, compañeros, amigos, la propuesta, el trabajo para que Pablo lo brazo, se consolide el 13 de agosto como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Tenemos que darle abrazo. Y como le decía, veía esos discursos en cada localidad, yo la verdad estaba emocionado, como a las 3 y media de la mañana estamos haciendo cosas con Patricia, siempre nos estamos trabajando haciendo cosas, inventando cosas, y veía como te dije a cada uno de los ciudadanos recorriendo la provincia, y esa es la diferencia, esa es la diferencia de Pablo brazo con el resto de los candidatos, sin desmerecer a nadie, y tampoco hablar más porque no nos interesa, porque como yo digo, te sobran propuestas, te sobra capacidad, como también le sobra a cada uno de tus compañeros y compañeras que vamos con vos, que estén en la lista para hacer propuestas y desarrollar ideas y generar cosas. Entonces no necesitamos detenernos a nadie, pero sí, hasta los 67 años, tantos años que han dado la política a lo largo y a lo ancho, uno percibe y ve y sabe y compara quién habla con sentimiento, con compromiso y con vocación, que vos tenés compromiso y vocación y no cualquiera tiene, con el resto de los compañeros. Entonces uno ve cómo van acomodando su discurso y es totalmente vacío contenido. Y si uno llega en un lugar, por más alto que sea, y si no hay compromiso y vocación, no se resuelve nada. Tienes que haber compromiso y vocación, la que vos tenés. Y así como conformaste Gallego y estamos transformando las áreas Perifrés Gallego, estamos totalmente convencidos por tu vocación, por tu compromiso, por tu sentimiento, por esa alma que tenés de peronista y que le vas a resolver el problema a la gente, que nos está resolviendo, es que vas a hacer las cosas a lo largo y a lo ancho de la provincia y ahí tenemos que estar todo hermanado, trabajando todo a todo con vos, a cada uno, de que nos toca llegar en cada localidad para que eso sea posible. Estoy convencidísimo porque, no solamente porque decían que había estos discursos, sino que tuve el placer, la suerte, el orgullo, es que con Pablo Horacio nos conocemos hace muchísimos años, muchísimos años. Nos venimos tratando del año 91, cuando empecé al candidato a la Intendencia de ahí, que sus padres me acompañaron a mí a la Intendencia y Paulito lo acompañó a Marcial Canet. Entonces, y estaba Peñón, y estaba Micho, y de allí, y nunca perdimos ese contacto, y siguió siendo el Pablo de siempre. Y esto es que a nosotros nos llevó cerrar con Pablo, porque estaba también el compañero de John y dijo, Pablo, dijimos, Pablo, por esto, esto. ¿Y por qué fundamentalmente con Pablo? Yo siempre le digo, porque Pablo sabe escuchar, supo escuchar. No cualquiera, a veces cuando llegamos a aconsejar, diputado, intendente, mucho más alto, mucho más difícil, a veces no escuchamos. No escuchamos, pero no escuchamos. Y bueno, yo puedo decir que Pablo supo escuchar en un momento crucial, en un momento difícil, y esto significó que el hecho de haber escuchado en ese momento, hoy te dé la gran posibilidad de que vos puedas ser gobernador de la Comisión de Taruz. Si no hubieses escuchado en ese momento, esa posibilidad va a saber que se diluía, que no iba a ser posible, supiste escuchar, fuiste a tu relación como musical, que gasta la intendencia, y hoy con la posibilidad cierta, de ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Entonces tenemos que estar comprometidos, trabajar y redoblar el esfuerzo de la campaña corta. Por eso les quiero, compañeros que estaban con los vecinos, con la familia, con los compañeros de trabajo, redoblemos el esfuerzo, no solamente en el Río Turio, en la Cuenca, sino en el país, perdón, en la provincia, para que el 3 de agosto te consolida el gobernador. Y estoy convencido que lo que estás haciendo ahora, llegando a la gobernación, lo vas a hacer lo mismo, que vas a mandar bastante de seguido, hablando con los vecinos, resolviendo los problemas de los vecinos, hablando con los vecinos, y eso no lo hace cualquiera. Lo hacía Ernesto Kirchner, cuando venía a traer solución, lo hacía Pulicelli, eso fue logrando el líder que tuvo la provincia, por supuesto, lo lo llamamos la gran líder que es Cristina, y la que hoy sigue liderando, el Frente para la Victoria, con esa capacidad tremenda de la compañera, que también hizo la transformación de la provincia y en el país, uno no lo puede olvidar, porque si hoy esa empresa ya alberga más de los vecinos de los abogadores, fue porque Ernesto Kirchner, Cristina, le puso muchísimo, muchísimo dinero, 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 para la inversión y para la incorporación de gente, que pudo formar a su familia. Entonces, hoy vos tenés la posibilidad de transformar la provincia, y estamos totalmente confiados, totalmente seguros, de que la gente te va a acompañar acá, en cada momento, en cada espacio, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz, porque te digo, transmití ese sentimiento, esa seguridad, esa vocación, y ese compromiso que debe tener el dirigente, que siente lo que está pasando a la gente, que ve lo que está pasando y está comprometido a resolver el problema. Y después hay de todo, pero lo que uno puede percibir, y por algo alguno no tiene 67 años, sino porque dan distintas cosas y vienen y tratando con distintos dirigentes, y es lo que yo percibo, es lo que yo veo, es cómo te manifestas, cómo te dirigís, cómo la gente te escucha, es porque estás llegando, porque la gente está viendo que estás siendo honesto y sincero en tu planteo, porque decías, podemos decir cosas bonitas, que es vacío el contenido, pero cuando la gente, vos lo ves, que te empiezas a atender, que te atiendes, que la verdad, se les cae la lágrima por escuchar, es porque estás llegando con ese discurso, porque sabes que estás siendo honesto, honesto, que estás siendo sincero, que lo estás haciendo con un discurso bonito, simplemente para ganar una gobernación, sino que estoy diciendo, acá está un unir de servidor, acá está alguien que se va a preocupar por ustedes, acá está alguien que va a trabajar por ustedes y va a transformar, este es mi compromiso, esta es mi vocación, eso es lo que yo puedo percibir, Pablo. Redoblemos el esfuerzo para que Pablo Brasso, el 13 de agosto, sea nuestro gobernador de la provincia de Santa Cruz, y después vamos con la intendencia del estudio con Darío Mene, y con cada localidad que Pablo defina, y que lo ayudemos a gobernar a partir del 2013, cuando asume el 2010, codo a codo, y sé que va a ser un excelente gobernador. Muchas, muchas gracias en nombre de la básica.